El Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 17 a través del supuesto Fluvial Avanzado número 31 realizó ayuda humanitaria al Colegio Diego Hernández de Gallegos en el apoyo de la mudanza de reubicación de la sede de San Judas Tadeo en el barrio que lleva este mismo a la sede principal de la institución. Esta sede fue cerrada por motivos de infraestructura por parte de la Secretaría de Educación debido a que presenta un peligro inminente para los alumnos de preescolar y primaria que se encuentran en esta sede y entrará en proceso de remodelación respecto a las condiciones mínimas para prestar sus servicios. De igual manera se apoyó con el traslado de aproximadamente 70 pupitres, 15 mesas, 40 sillas rimas, 30 sillas de preescolar, 5 escritorios y demás enseres que se encontraban en esta infraestructura. La Armada Nacional reiteró con esto su apoyo y su compromiso en ayudar a las comunidades por el bien de la juventud que se encuentra en esta región.